Bien, ahí salió hacia enfrente, misma operación Ahí se echa para atrás, la aflojamos, pero inmediatamente ahí, si quiere parar, si quiere azotar, la aflojamos por completo ¿Por qué? Porque ahí la potranca ya está poniendo en riesgo su integridad, ahí caminó hacia enfrente Muy bien, vamos a pedirle de nuevo que camine hacia enfrente Bien, súper bien, ahorita sí se va a jalonear tantito Se va a jalonear un poquito, ¿por qué? Porque ahí está la mamá y se va a querer ir con la mamá Pero simplemente se trata de sostenerla